Como ángel en el infierno, como sol en el invierno Voy buscando tu reflejo, imaginando que te tengo Alas, que me permitan volar por ti, y seguir el camino aquí Alas, que me devuelvan lo que sentí, cuando te tuve cerca de mí Quiero sentir que estás aquí Conmigo, conmigo Quiero hablar, quiero señalar Contigo, contigo, quiero respetar Ah, es que se para el mundo si no estás aquí Antes de que sea tarde, voy a buscarte Al setenta y uno, vengo del futuro Y no hay futuro sin ti Que no hay futuro sin ti No hay futuro sin ti